Ya estamos de regreso aquí en su programa Tu Buen Día y fíjense que ya ahorita ya están los niños de vacaciones, ya están en casa, ya están inquietos y de todo. Y para ponerlos a que se ocupen algo, hay que buscar quizá alguna imagen de un personaje favorito que les guste para que lo impriman en las etiquetas que van a ocupar este regreso a clases, que lo pueden ocupar en las lapiceras, en las loncheras, en las libretas o los libros de texto que también muchas veces se tiene que diferenciar a comparación de la de sus otros compañeros. Y recuerden que nuestros amigos de Horper son los indicados para que ustedes acudan con ellos y los asesoren referente a estos temas. También ellos pueden hacer bordados en los uniformes para que no se pierdan o no se confundan con la de los compañeritos. Ellos también son los encargados de hacer diferentes tipos de impresiones, en vinil textil, en sublimado, como nuestra escenografía también es a cargo de ellos. Así que ustedes recuerden que nuestros amigos de Horper son los invitados y en pantalla están apareciendo los números de contacto y en dónde los pueden localizar para que les hagan un presupuesto para este regreso a clases. Chicos, si uno ya están en la casita a todos los niños, ¿verdad? Sí, pero Marisa sabe mejores. Sí, sí, ya está, mi hija. La verdad es que sí, yo creo que también tienen que buscar actividades para poder hacer con los niños. Y Oaxaca ahorita ofrece muchísimas actividades que pueden salir a disfrutar, a pasear, a comer rico. Entonces yo los invito a que se vayan por lo menos al andador turístico, si no tienen tanto tiempo, porque bueno, los papás están trabajando, pero pueden ir en la mañana, en la tarde y en la noche y van a encontrar actividades, gastronomía. Siempre van a encontrar algo que hacer, ¿no? Siempre van a encontrar. Y por lo menos se van a tomar unas fotitos súper lindas, ¿no? Sí, para que aprovechen esta oportunidad de que tienen en vacaciones, a lo mejor en casa, de todas las actividades que se están, bueno, llevando a cabo aquí en Oaxaca, justamente, como parte de la celebración de la fiesta máxima de las oaxaqueños. Aprovechen también a disfrutar de toda la gastronomía, con medida a lo mejor. Con medida, ya. Y si no con medida, pues ya después se ponen a hacer ejercicio o hacen algo para que... O van con Carlos Granados. Sí, pues hay bastantes actividades, no solamente aquí en los valles centrales, sino también, bueno, más bien, no solamente aquí en la ciudad, sino también en varios municipios aledaños, por ejemplo, en San Agustín y Yatareni, la próxima semana, el 29 y el 30, va a ser la feria del nicuatole y el maíz. Y es una excelente oportunidad, porque ya me tocó ir en alguna ocasión y hacen nicuatole de diferentes sabores, no nada más el tradicional, que es el blanquito, que es de maíz, o el de piña, que a veces las nicuatoleras traen aquí a la ciudad, sino también hacen como de maíz rojo... De coco. De coco, de otras frutas. Entonces, ustedes pueden ahí ver la diferencia de todos los colores de nicuatoles que pueden existir y los sabores que pueden hacer. Entonces, es una excelente oportunidad para que también conozcan más acerca de este postre, que es prehispánico y que es oaxaqueño. Y si quieren tomarse fotografías espectaculares, bueno, no se diga de la arquitectura con la que contamos, como Cuilapán de Guerrero, Mifla, las ruinas hermosas de Monte Albán, y si hablamos un poquito de artesanías, pues los alebrijes de Oaxaca, que los van a poder encontrar, por supuesto, en Arrasol la Jojo o San Martín Tilcajete, pero realmente la cuna de alebrijes está en Arrasol la Jojo, que está súper cerca, no está tan lejos de la ciudad, si toman un foráneo colectivo o un taxi, no está tan lejos del centro de la ciudad, si es que ustedes están en el andador turístico, y ahí van a encontrar una gran variedad, gran variedad de precios también en estas artesanías, y los hermosos murales también que hicieron diferentes artistas de este lugar, y pueden tomarse sesiones de fotos increíbles. Para que ustedes aprovechen también, es que hay el desfile de delegaciones el próximo 22 de julio, y hay actividades que precisamente anteceden a la celebración de Gela Extra de la octava, para que ustedes vayan a buscarlo a través de las redes sociales, lo que va a ver, por ejemplo, yo les quiero compartir, por ejemplo, el 23 es Don Aquila Leyenda, el 22 es el desfile de delegaciones, donde las delegaciones de las ocho regiones que se van a presentar aquí en la octava, bueno, pues desfilan alrededor de más de diez cuadras, más o menos, en el centro histórico, van compartiendo también algunos versos, zones, van con la música original que van a estar bailando, aventando algunas, que la getza, para la gente que se acerca, estaba circulando una fotografía en redes sociales donde se veía el andador turístico repleto de personas, que en realidad, digo, es cierto, porque al final de cuentas es la gente que ya va siguiendo a la caleta, es la gente que va bailando detrás de ellos, y llenan estos espacios del andador turístico de una forma increíble, donde, bueno, comparten y también viven la tradición que tenemos aquí en Oaxaca. Así es, y bueno, también hay una actividad muy importante en el MACO, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, que está Oaxaca Diseña, un evento muy padre, que es como en apoyo a los artesanos va a haber muchas conferencias, como para darles pláticas de cómo hacer patronajes, de cómo guiarlos para hacer mejores actividades, por ejemplo, el día de hoy, miércoles, a las 12 hay un taller de apreciación textil de la costa, por Juana Reyes García, también había una conferencia de tintes naturales por la Drenasorio, entonces hay actividades hoy, jueves y viernes, y bueno, el viernes se termina con una pasarela, donde van a estar presentes siete diseñadoras, entre ellas está Silvia Suárez, Araceli Huerta, Edna, Keren, en textiles, en joyería va a estar Liliana, de Oro de Monte Albán, Maritza Villegas, Maritza Villegas, el comercial dice, sí, ahí vamos a estar presentes en el Camino Real, va a ser una pasarela en beneficio a una fundación, entonces bueno, es un evento importante que también se pueden ir a dar una vuelta al museo, y bueno, disfrutar, e invitar a todos los artesanos también que puedan asistir. Sí, además que no se nos pase que hoy es el etno fashion, ¿verdad? Hoy, miércoles es, ¿a qué hora? A las siete de la noche en Alhóndiga, para que ustedes aprovechen la oportunidad también de conocer, porque ya hemos tenido aquí a diferentes participantes de esta feria de diseño que van a estar durante toda esta semana, hasta el 30 de julio, y hoy es una colectiva, digamos, que cada uno de los que están participando en la feria van a poner un outfit, que van a ser como una colección, pues, de todos los que están participando, además también ustedes pueden aprovechar la oportunidad y degustar uno de los partidos que pueden vender en este lugar, y también disfrutar de otros momentos que suceden en Oaxaca, como la feria del Carmen Alto, donde pueden ir. Yo ya me fui a jugar a los rifles y a los cayucos. La feria, siempre la feria es la onda. La onda, ¿verdad? Sí, y también si les gusta, pues, un poquito más el frío, también está la recomendación, de hecho, acaba de pasar lo que fue la feria del hongo en Coajimoloyas, pero también todavía están a tiempo de ir a la feria de la manzana en Latubi, eso es el 22 y 23 de julio. Ajá, Latubi es Santa Marta, Latubi, Oaxaca, es más arriba de Coajimoloyas. Sí, es para acá, para la sierra. Sí, o sea, sí está bastante metido, es así muy, muy, muy arriba. Y frío. Pero está muy rico, o sea, yo pienso que tener variedad de manzanas preparadas en diferentes lugares. Tienen cabañas, tienen todo también la infraestructura adecuada también, porque es una población pequeña, pero ustedes ahí pueden ver, pues, todo lo que es las gamas y derivados que pueden crear de la manzana, porque precisamente en la sierra es donde se da esta manzana criolla, que también sabe bastante rica. Ustedes pueden también acudir y también el 22 y el 23 es la feria artesanal del Barro Rojo también en San Marcos, Tlapazola. Ah, sí. Sí, la vez pasada. Oye, bailaron ayer con Lila Downs. Sí, con Lila Downs. Llegaron ahí unas artesanas también con sus piezas a bailar. Qué importante que les den las pasas a todas. Sí, la verdad es que es muy importante y de hecho ese fin de semana, el pasado, tuve la oportunidad de ir a San Marcos, Tlapazola, con la señora... Emerenciana. Emerenciana, sí, con ella. Y la verdad es que es increíble porque vas bajando, pues, de la camioneta, porque para llegar ahí sí tienes que llegar a un espacio adecuado en Tlacolula, esperar una camioneta que te lleve y las señoras son las que manejan las camionetas, te llevan hasta Tlapazola y una vez que llegas son puras mujeres en la explanada con sus vestimentas de gala, ellas súper orgullosas y bien representativas pues de todo lo que es hacer cerámica también. Todo lo hacían a mano, estaban haciendo una demostración y todas las piezas que lo hacen, o sea, en cuestión de cinco minutos una señora hizo como cinco o siete piezas, entonces es bien importante que estamos enterados de todas estas actividades que están haciendo alrededor de Oaxaca, ir a consumirles a nuestros artesanos, consumir local y sobre todo, pues, incentivar la economía de Oaxaca. Y Oaxaca es un mundo. Sí, aprovechar todo esto que está sucediendo aquí en Oaxaca, el pabellón cultural en el nadador turístico y en el paseo cual es el llano, donde van a encontrar justamente a todos los artesanos que vienen desde muy lejos a ofrecer sus productos. Bueno, ya nos vamos, esperemos que les hayan servido a largo las recomendaciones de hoy, nos vamos, mañana tenemos otro programa. Si el disfruten de Oaxaca también, salgan. Si el disfruten de Oaxaca, nos vemos mañana. Saludos a Betty y hasta luego, Tapa de la Sal. ¡Gracias!